SUSCRIBANSE Como sea Bueno Ok Primero que nada una disculpa Por Tardarme mucho en hacer el video de las preguntas La verdad he estado un poco Ocupado No se si recuerdan que en el video anterior Les puse O bueno les dije Que Mi laptop se había descompuesto Su disco duro Entonces tuve que volver A instalar todo Desde el principio Bueno Un relajo Entonces pues Esta es la fecha en que No he acabado de instalar todo Entonces pues Ya ve Bueno Perdón Las bolitas de hidrogel de la pistola del principio Espero que YouTube no me censure esto Bueno Pues aquí estamos Vale Vamos a contestar las preguntas Que hicieron En Facebook Bien Bueno Para empezar Pues Ya llevamos Más de 300 Suscriptores 341 Para ser exactos Y Pues También me siento mal por eso Porque Pues lo prometí a los 300 Suscriptores Entonces Creo que Es algo Irrespetuoso De mi parte No lo sé Quiero llorar Bueno Perdonen por los lentes Solo que La luz de ahí enfrente Que Hace que se vea mejor mi cara O bueno Que no me vea Obscuro Negro Soy negro Eh Esa luz Esa luz pues Es un poco Intensa Entonces No va a ver Ah No Si Me preocupamos Ok Bueno Continuemos Que más Que más Pues nada más Una disculpa de nuevo Y Vámonos con las preguntas Ok Y la primer pregunta De la noche Es de María Tex Que No hablo Taka Taka Señor Ni siquiera lo voy a intentar Bueno Y dice ¿Podrías hacer un hardstyle? Claro Claro que puedo Solo Dame tiempo Porque Por lo mismo De mi laptop No puedo Pues hacer Mucha música ahorita De hecho No he subido Rolas Últimamente Pero Te prometo Que te haré un hardstyle ¿Vale? Ok Siguiente pregunta Es de María Tex Caltenco ¿Qué fue Lo que te impulsó A iniciar tu carrera Como DJ? Bueno Creo que Mi mayor impulso Fue El amor a la música Que Siempre he tenido Desde niño Me encanta la música La música en general No tengo Tal cual Un género Muy muy preferido Porque Pues yo produzco Música electrónica Pero pues Igual me gusta producir Otro tipo de género Por ejemplo Reggae O rap O cosas así Entonces Pues Amo Toda la música En general Y creo que Ese fue Mi mayor impulso Ok Siguiente pregunta Cabe mencionar Que las preguntas Las estoy haciendo Como me las fueron comentando ¿Vale? Entonces la siguiente es de María Tex Caltenco Bueno Ok Y dice ¿Por qué elegiste el nombre De Dragon Fighter? Bueno Elegí ese nombre ¿Por qué? En primera Dragon Porque me encantan Mucho mucho Los dragones Todo tipo De dragones No hay uno En específico Y Fighter Por mi afición Al juego De Tecno Fighter No sé si alguien Lo conoce Es de esas Maquinitas Cuando ibas Por las tortillas De tu mamá Y te quedabas Mucho tiempo Ahí jugando Y después Llegaba tu mamá Con la chancla Y pues De ahí Surgió ese nombre Eh Si quieren Después Más a fondo Hago Un En un video Pues explico Bien Cómo estuvo Ese procedimiento Pero pues Es un breve resumen Así fue Elegí ese nombre Por esas dos cosas Que me encantan Mucho Por los dragones Y por el videojuego Y Hasta aquí Las preguntas De hoy No es broma Chicos Eh Si Ya son Tadas las preguntas Y créanme Quisiera Que Fueran más Pero Lamentablemente Nadie más Comentó Nadie más Calvino Nadie me quiere Por chaparro Nadie quiere A Calvi Por chaparrito Por chaparrito Ok Sé que no fueron Tantas preguntas Y pues la verdad No me pone mal Porque pues Yo sabía Que No iban a ser tantas preguntas De por si lo sabía Porque pues no tengo Muchos seguidores Que digamos Pero Pues están bien Porque La verdad A la publicación Que hice Para que hicieran Sus preguntas Si comentaron Aunque no sus preguntas Pero si comentaron Si dieron like Si compartieron La verdad Y la verdad Se los agradezco Mucho chicos Como siempre lo he dicho Sin ustedes No soy nadie Y una disculpa De nuevo Por tardarme Mucho en hacer El video Y si me trabo Un poco O si me trabo En cuanto hablo Igual una disculpa Porque no hago Un guion O no preparo Así las cosas Tal cual Solamente Empiezo a hacer El video Y a como salga Vale Entonces pues Voy a tratar De empezar A hacer mis guiones Para no trabarme Mucho Y pues En verdad De nuevo Muchas 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 gracias Y déjenme Quito los dentes Porque ya me cansaron Pero en verdad Muchas gracias Chicos No saben Cuanto se los agradezco Ya somos 341 Suscriptores En el canal Espero que siga subiendo En verdad Se los agradecería Si le dicen A sus amigos Familiares Primos Primas A quien sea Que se suscriban De preferencia Que les guste La música electrónica Pues creo que sería Todo por hoy Chicos No dejen de compartir Y pues A los 500 Suscriptores Voy a volver A responder Preguntas Espero que esta vez Sean más Responderé Preguntas Y No sé Tal vez Les tenga Alguna sorpresa No sé Alguna playera Para alguien No sé A ver que se me ocurre Vale También acepto Sugerencias En la caja En la caja de comentarios Y pues Hasta el próximo video Gracias Gracias